Seguimos en DataTV, ahora vamos a ver una nota realizada al DJ Dani Ríos, DJ residente de Belabruz. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá organizando todo para la fiesta del fin de semana. Estamos de residente en Belabruz, en el complejo Rivera, haciendo fiestas una o dos veces por mes, dando un poquito de espacio a la música electrónica acá en el orneste. Sí, siempre tratamos de traer algunos DJs que son reconocidos acá en el nordeste y a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad acá el año pasado y a otras ocasiones también con Mariano Troca, Matías Tato Piatti, hace poco estuvo Héctor Trincado también, sin dejar de lado tampoco los DJs que son del nordeste. Por eso este fin de semana vamos a contar con dos DJs reconocidos de la ciudad de Misiones y de Paraguay. Va a ser la primera vez que vamos a atenderlo a Oscar Sanís y la primera vez que van a venir en formato de dúo y así vamos a disfrutarlo a pleno. Este sábado 22 es la fiesta, así que ya le estoy invitando a la gente que se pueda acercar a Ruta y podamos disfrutar un poco de la música. Sí, 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 sí. Está dentro del complejo Rivera. Es una pista aparte que tiene una capacidad limitada, así que si se pueden acercar temprano mejor. No, bueno, yo quiero agradecerse a vos Matías y a Daza que siempre dan una mano con este tipo de eventos y siempre están informando a la gente y esto nos ayuda muchísimo, así que te agradezco mucho de parte mía y de parte de los que organizamos las fiestas de vez en cuando en Mielabrusa. Bueno, sí, un saludo para la gente de Formosa y ojalá dentro de poco me inviten para allá en algún momento y podamos disfrutar de la música allá. Un abrazo grande. Bueno, un saludo grande para toda la audiencia de Data TV y bueno, nos vemos. Hasta luego. Un saludo muy grande para la audiencia de Data TV y para todos Formosa y muchas gracias por la buena onda. Amigos y amigas de Data TV, es un placer estar aquí con todos vosotros en Formosa y os mando mucho cariño. Chao. Un besito a toda la gente que hace y que ve Data TV. Un besito a toda la gente que hace y que veía la audiencia de Data TV.